Muy buenas tardes a todos, soy Traxon, ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a comentar una previa que hay en la página web de GameWatcher que me pasó Blackthorn, al que le mando un abrazo enorme que da un montonazo de información, chicos, de nuevo DLC de Crusader Kings 3 que no da ni en el diario de desarrollo ni en la página de Steam en fin, que os vais a llevar una impresión mucho, mucho mejor que la que nos llevamos todos el otro día con el anuncio y creo que es bastante curioso esto porque igual Paradox debería cuidar un poquito más sus anuncios pasa lo mismo un poco con el Victoria 3 si lo pensáis en realidad, que ha habido artículos que dan como mucha más información que la presentación inicial y el artículo de SRAID que estamos leyendo así que vamos a hacer un repaso a lo que dicen en este artículo que lo tendréis en la descripción por si lo queréis leer más etníamente recordad que el DLC lo que busco un poco es unir esas partes del juego que en principio son ahora mismo un poco distantes en Crusader Kings 3, que son la parte de tu corte, el mundo de rol un poquito y luego el mundo del mapa lo que se busca un poco es que esos personajes pues personajes de todo tu territorio lleguen a la corte le transmitan sus movidas, etcétera y bueno, para ello en principio nos presentan en primer lugar un sistema que se llama de grandeza ¿vale? de esto no sabíamos absolutamente nada, pero nos hablan de él en el artículo básicamente es como otro sistema de prestigio no es que desaparezca el prestigio, ni el esplendor, ni mucho menos sino que simplemente va a haber una escala de grandeza que va a tener nuestro personaje que va a ir de 0 a 100 esta escala de grandeza son las expectativas que tiene el pueblo de nuestro gobierno de nuestro rey, pues por ejemplo eso que haga el ridículo públicamente o como se espera que tenga la corte es como unas expectativas que van a ir en función también de lo grande que sea nuestro rey ¿vale? la falta de grandeza o más específicamente si no estamos a la altura de las expectativas va a afectar a la gente en nuestra corte nuestros invitados y nuestros cortesanos pero también a nuestros vasallos gobernantes independientes o distintos vasallos con los que queramos interactuar conseguiremos grandeza gastando dinero comprando amenidades para nuestra corte esto es básicamente que nuestra corte esté bien cuidada que tengan comida, que tengan sirvientes, ropa y que tengan un poco el alojamiento si el alojamiento en plan que estén bien cuidados sus habitaciones y todas estas cosas bueno, podemos incrementar nuestra grandeza convocando a la corte invitando vasallos y los cortesanos para que nos traigan sus peticiones y demandas y aunque pueden ignorarnos nos pueden ignorar esta convocatoria y nos pueden dar como mirar por encima del hombro y pasar de nosotros en principio la idea de convocar la corte es conseguir algo de grandeza solo por hacer la misma acción y podremos invitar vasallos para que vengan y te pidan ayuda la grandeza es parte de la recompensa pero cada evento que te vaya saliendo mientras estás convocando a la corte tiene sus propias características y van a afectar a bastantes cosas dentro de tu reino puede haber más movimiento y desarrollo y puedes acabar en guerras entre vasallos o crear amistades y hacer que alguien te quiera o que le caigas bien durante esta convocatoria hay muchas cosas que le van a dar variedad a lo que pueda suceder para que esta convocatoria sea bastante bastante fresca bueno, la grandeza también es un incentivo para unir y conseguir nuevas tierras porque esto va a aumentar nuestra grandeza cuando seamos conde o duque no tendremos tantas responsabilidades en la partida tal cual es ahora mismo la diferencia entre ser duque y rey no es muy grande pero bueno, ahora con el nuevo DLC lo va a ser este sistema de grandeza o la sala del trono y todo que viene con él es una recompensa para los jugadores que avanzan de rango y se convierten en reyes o emperadores para que noten un cambio tangible en las responsabilidades como que tienen que hacer algo más bueno chicos, vuelven los artefactos de Crusader Kings 2 y las posiciones de la corte en cuanto a los títulos honoríficos pero van a tener bastante más impacto de lo que tenían en Crusader Kings 2 bueno, la calidad de los personajes que atraigamos a nuestra corte incrementará con nuestra grandeza lo cual podemos encontrarnos gente inspirada haciéndonos una visita los personajes con inspiración pueden pedirnos que les financiemos para encontrar una reliquia o creen una obra de arte que podamos mostrar en nuestra sala del trono los herreros inspirados pueden crear armas que nosotros nos podemos llevar al combate mientras que los joyeros inspirados pueden crear coronas enjolladas estas armas estarán en nuestro inventario personal y pueden ser integrados en nuestro retrato de personaje en 3D en nuestra representación del personaje en 3D ya que van a ir con nosotros al campo de batalla los artefactos pueden ser robados por el enemigo los propietarios originales tendrán una reclamación sobre ellos y podrán conseguirlos yendo a la guerra mediante un duelo o utilizando un complot bastante opuesto, o sea ya es bastante mejor respecto a lo que teníamos con los artefactos encecados los artefactos que coloquemos en nuestra corte como los artefactos épicos los estandartes, las estatuas la mayoría de ellos tendrán un efecto en nuestra grandeza lo cual afectará la tendencia que tiene esta grandeza así que nuestra grandeza irá tirando siempre hacia una línea estándar imaginaos un poco como funciona la lealtad en el EU4 de los estamentos que tiene como una línea de equilibrio y luego puede estar por encima o por debajo pero siempre va a tirar hacia esa línea de equilibrio imaginaos que es 50 por ejemplo ya en unos momentos estás en 60 o estás en 40 pero siempre va a tender a subir o a bajar hacia esa línea de equilibrio como funciona la estabilidad en Imperator Rome, etc. como todas las cosas los artefactos tienen una decadencia o sea que los artefactos se van a ir poniendo pochos con el paso del tiempo podremos querer reforjarlos o retirarlos o intentar mantenerlos como un legado tendremos que encontrar a un anticuario uno de los nuevos cargos de la corte para intentar mantenerlos y también la cual es una de las nuevas posiciones de la corte que se unen a otras como el Senescal, el catador o el tutor de la corte en la actualización gratuita que acompañará a Crusader Kings 3 Royal Court Senescal pues entiendo que se encargará de asuntos un poco de estado el Food Taster, el catador pues va a probar la comida que uno de los nuevos objetos son comida va a probar la comida para ver que no esté mal envenenada y luego el tutor de la corte vais a ver un poco más abajo cuál es su utilidad una de las cosas que pinta muy muy guapa de la actualización una de las cosas que no nos gustaban mucho de Crusader Kings 2 eran los títulos menores ya que realmente no tenían ninguna importancia eran solo un bonus de opinión para quien fuera que los tuviera va a haber algunos que van a seguir siendo ceremoniales como el cuidador de Cisnes pero también en general ya no van a ser gratuitos todos van a tener un salario y le van a dar algo al propietario al que sea que le demos el título van a tener efectos tangibles y que afectarán las habilidades de quien quiera que los tenga por ejemplo poner un Senescal nos va a dar más crecimiento del control que además incrementará en función de la habilidad del personaje esto nos va a dejar con una elección queremos darle las posiciones de la corte a un personaje simplemente para caerle bien o queremos conseguir al mejor personaje que podamos colocar en ese cargo de otra manera darle a un personaje el cargo del bufón de la corte hará que se enfade mientras que si se lo damos a un personaje que no tiene territorios pues le dará un poquito de prestigio y le dará entretenimiento al rey además estas posiciones de los cortesanos van a aparecer frecuentemente en nuevos eventos o sea que vamos a tener un montón de eventos relativos al flavor bueno, cambio gordo que se viene al juego llegan los lenguajes ahora en función de la cultura nuestros personajes hablarán una lengua u otra los personajes van a poder aprender lenguas y los personajes no se van a entender con un personaje que no hable su lengua o no van a poder enviar documentos a un personaje que no hable su lengua ¿vale? como digo, los lenguajes están basados en función de la cultura el tutor de la corte va a tener un rol muy importante aquí ya que va a ser el que enseña a los niños a hablar nuevas lenguas y podemos aprender nuevas lenguas cuando queramos pero será mediante un complot y ahí afectará nuestro aprendizaje como personajes porque lo aprenderán más rápido etcétera hay otros rasgos que ayudan un poco por ejemplo, el rasgo de diplomático el rasgo de... el camino del deber en la administración o el camino del erudito en el aprendizaje esto... perdón te ayuda con los lenguajes ¿no? bueno, vas a tener opiniones negativas de los personajes que no entiendan tus lenguas si ahora, por ejemplo, quieres hacer un matrimonio con un personaje que hable otro lenguaje no se van a llevar tan bien porque no se entienden entre ellos y esto representa un montón de cositas que eran parte de la historia ¿no? bueno, por ejemplo los personajes con un alto nivel de aprendizaje van a tener un tiempo más fácil aprendiendo lenguajes pero esto no significa que sea fácil de hacerlo los personajes controlados por la inteligencia artificial que tengan mucho aprendizaje también pueden intentar conseguir los beneficios de hablar una lengua extranjera y hay bastante sabor relacionado con esto por ejemplo los sacerdotes católicos van a intentar aprender latín y tras conquistar la gramática y el vocabulario de un nuevo lenguaje aprender otro va a ser incluso más difícil ¿vale? bueno, seguimos con el rework a la cultura va a haber nuevos pilares en las culturas básicamente tenéis que pensar que a las culturas lo que les van a hacer es darle un poco el tratamiento que tenía la religión en CK3 en el sentido de que pues varía un poco la religión tiene como sus rasgos se pueden independizar unas religiones etcétera pues todo esto va a pasar un poquito con con las tradiciones ¿vale? cada cultura a partir de ahora va a tener un etos una ética que los define como si son belicosos si son estoicos inventivos espirituales o educados por ejemplo va a ser un principio guía que viene con varios bonuses propios por ejemplo las culturas belicosas les dan más compañías mercenarias pero también determinará como de fácil va a ser adoptar ciertas tradiciones que nos van a dar cierto rango de efectos ¿vale? que van a ser sobre todo relevantes para el gameplay del día a día por lo visto algunas tradiciones hacen que las granjas sean más productivas en ciertas áreas geográficas mientras que otras te pueden dar bonus bajo ciertas circunstancias por ejemplo los anglosajones y los nórdicos las reglas de herencia de los nórdicos y los anglosajones van a ser nuevas tradiciones los pilares culturales están entre las éticas y las tradiciones determinando cómo se visten los personajes cuáles van a ser sus nombres o la arquitectura de su cultura las cabezas culturales pueden añadir tradiciones dándole a las culturas pues ciertos ciertos huecos para meter mejoras ¿no? empezamos normalmente con dos o cuatro huecos de tradiciones llenos pero normalmente podemos sumar hasta seis hasta seis tradiciones en total ¿no? o sea meter dos reformas más o algo así hacer esto nos va a costar prestigio y esto va a estar determinado por una base cómo la tradición encaja con nuestra ética y cuánto encaja con nuestra cultura por ejemplo dice vamos a suponer que adoptamos una tradición en la que sólo los poderosos caballeros con gran habilidad de combate pueden servir como caballeros entonces habrá un gobernante que tenga un montón de caballeros que sean muy poderosos algo así como un como un requerimiento fundacional algo así dice que puede haber tradiciones que nos pueden requerir que tengamos cierto porcentaje de tierra dentro de cierto terreno o tener cierto desarrollo comentó el director de desarrollo ¿no? dice que las tradiciones que no encajen con nuestro etos cultural y sus requisitos no son conseguidos pueden ser muy caras de hacer a nivel de prestigio meter reformas o sea que ok bueno otra característica nueva de las de las eh de las culturas es la aceptación ¿vale? que es como de bien le cae una cultura a otra cultura dice todas las culturas tienen una actitud respecto a otras culturas esencialmente esta actitud eh es una aceptación sobre dos grupos de de población ¿no? por ejemplo los franceses y los franconios van a tener cierta aceptación unos a otros lo cual va a afectar a la opinión de los personajes entre ellos ¿vale? es como un modificador por así decirlo chicos eh es como que reduce o aumenta las diferencias de opinión que puedan tener entre los personajes de una cultura ¿vale? por ejemplo si dos culturas viven en armonía teniendo una gran frontera entre ellas en la que no ha habido guerras la aceptación entre ambas culturas pues va a subir mientras tanto que si hay un montón de guerras entre ellos esto bajará la aceptación y en general las poblaciones entre las culturas se van a llevar peor ¿vale? finalmente nos hablan de la hibridación de cultura y la divergencia básicamente esto es las posibilidades de que se creen culturas mixtas por ejemplo que un gobernante griego gobernando un estado beduino se puede convertir a a lo último esto es lo que pasaba previamente ahora con la hibridación este gobernante griego puede conseguir mantener algunos bonos de la cultura griega y fusionarlos con la nueva con su cultura beduina creando una nueva cultura desde dentro ¿no? y luego la divergencia es básicamente eso cuando una cultura pues ya no siente que tiene mucho sentido una parte de la población tiene mucho sentido dentro de una gran megacultura y puede separarse y volver a sus antiguas tradiciones pues eso también puede pasar no va a tener mucho impacto dice que sobre todo la idea es dar algo de sabor y hacer que el mundo se siente un poco más mover esas divergencias culturales está súper fuerte la música lo siento pero bueno estos son bastantes novedades que no conocíamos del DLC y de los cambios que van a venir con el parche a ver si os llaman un poquito más la atención sé que sigue siendo difícil justificar los 30 euros pero bueno iremos viendo poco a poco que trae todo esto nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao chao chau